Hola amigos de Explora, mi nombre es Martín y el día de hoy vamos a hacer un helicóptero de papel. Vamos a necesitar hojas de colores, clips, tijeras, una regla y un lápiz. Vamos a hacer un rectángulo exterior con las siguientes medidas, 19.2 x 5.88. A una distancia de 11.2 hacemos una línea punteada y a la mitad vamos a trazar con un ancho de 2.94. Una vez que ya tenemos este dibujo vamos a hacer 2 cm de diferencia y de ancho 1.5. Posteriormente de la orilla para el centro de 2 cm por ambos lados y los unimos. Finalmente unimos el resto de las líneas. Una vez ya hecho nuestro trazo vamos a remarcar esta, esta y esta línea. Ya que tenemos trazada nuestra figura vamos a recortar únicamente por las líneas continuas respetando las líneas que están punteadas. Vamos a doblar por la línea punteada de esta forma. Una ala hacia atrás, otra ala hacia delante. Vemos aquí tenemos como si fuera una T. Vamos a doblar esta parte. Recuerda hacer tus dobleces bien hechos y del otro lado hacemos lo mismo. Finalmente tomamos este doblez y lo pasamos hacia atrás. Para asegurar nuestro doblez vamos a colocar un clip. ¡Y listo! Ya quedó nuestro helicóptero. Ahora vamos a ver cómo es que funciona. Sobre el helicóptero actúan principalmente dos fuerzas. La gravedad terrestre que lo hace descender. La resistencia a la caída provocada por el choque de las partículas de aire con las alas. El resto lo hace la morfología que nosotros le proporcionamos a esta tira de papel. Si en esta forma no hay rotación o al menos no de manera controlada. Al caer del helicóptero el aire choca con las alas y se desvíe en todas direcciones, incluyendo la parte superior de las alas. Según el principio de Bernoulli la presión es inversamente proporcional a la velocidad por donde pasa un fluido. Es decir, la presión de las alas en la que el aire pasa más rápido la presión es menor y donde pasa más lento la presión es mayor. Este principio lo aplican los aeronautas en la construcción de las alas en los aviones, de tal manera que la forma es tal que obliga al aire a hacer un recorrido a mayor velocidad por la parte de arriba, con lo cual hay menor presión en la parte de abajo y el avión hace un impulso ascendente. Muy bien amigos de Explora, si les gustó esta actividad no olviden mandarnos sus resultados a nuestras redes sociales. Adiós.